El alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, en compañía del Brigadier General Ramiro Castrillón e invitados especiales, inauguraron de manera oficial la nueva Estación de Policía Trigal del Norte, que estará al servicio de los habitantes de estas zonas de la ciudad. En un sitio estratégico de la ciudad como es la Comuna 6, para poder hacer una mayor vigilancia y el compromiso que tiene la policía con estas instalaciones modernas, el compromiso que siempre ha tenido ellos para brindarnos seguridad. Y de esa forma estamos dándoles la infraestructura y ellos la parte operativa para poder cumplir con ese objetivo, gracias a los recursos que se pudieron traer del orden nacional y del orden municipal. Tienen las instalaciones para 70 hombres que pueden vivir acá, que pueden dormir acá, que pueden estar en este sector, pueden agregarse las otras, ya eso lo organiza la Policía Nacional, con el General Castrillón, con todo y con el Palomino. Lo importante es que vamos a tener dentro de estas instalaciones un plan estratégico. Aquí, de acuerdo, pues está ubicado en la Comuna 6, también va a tener parte de la Comuna 7, y tres CAI que van a estar aquí comprometidos, estaciones, y ese es un componente que lo realiza estratégicamente la Policía Nacional. Nosotros como administración entregamos las herramientas y ellos establecen los planes estratégicos para brindarnos seguridad a la zona y a todos los cucuteños. Para la comunidad de esta Comuna 6 es supremamente importante dar al servicio esta estación de policía. Recordemos que los delincuentes no tienen frontera y esta comuna ha sido afectada, especialmente en las modalidades que atentan contra la vida e integridad de las personas, pero también aquellos delitos que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana. Por eso, en esta estación se han destinado para que vivan permanentemente 100 policías. Aquí van a tener instalaciones efectivas, idóneas para el bienestar de nuestro personal. Como lo dije en las palabras de la inauguración, estas instalaciones no son para la policía, son para el servicio de la comunidad. Este es un medio con el cual cuenta la policía para poder llegar más rápidamente a las necesidades de la comunidad.